Niña, ¿por qué no me dejas estar? Si lo que vengo a contarte es por qué me dijeron que querías hablar ¿Y de qué quieres hablar? No estaba todo dicho ya Si hablar las cosas no sirven a más que pa' estropear Y si me dices que me lo merezco, que soy mala hierba Te enseñaré cómo crecen las rosas entre la pareja Fue por un error No me digas que fue un error La santidad por la gorda lo que tanto tiempo nos costó Otra oportunidad Y si me das vida Otra oportunidad Que jude por la Virgen de la Macarena Que no la voy a malestar Y si me dices que ahora debo...